buenas chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a decirte cuánto paga spaypool por 143 tbby también voy a decirte cuál paga mejor al día de hoy quién paga mejor entre spaypool y corepool porque he estado viendo los pagos entre una y otra plataforma también voy a darte información importante que debes saber por si tú quieres farmear con los blogs originales y los blogs nft al mismo tiempo porque he tenido una situación que me parece importante que ustedes lo sepan ya que yo hice un vídeo hace unos días atrás donde estoy farmeando con ambos blogs los originales y los nuevos blogs y ahí todo marcha color de rosa sin embargo he tenido una que otra situación y en este vídeo voy a plantearte qué ha pasado el vídeo dice 143 tbby y yo tengo aquí 135 porque pues porque acá yo solo tengo parcelas originales y los pagos que voy a mostrarte van a ser con las parcelas nft y también voy a explicarte porque estoy haciendo el vídeo así porque es bueno que lo sepas esto es solo parcelas originales tengo más aproximadamente llego casi a 145 tbby lo que pasa es que estoy moviendo unas parcelas de un disco a otro y ustedes saben que eso toma tiempo en este caso lo estoy haciendo a través de mi servidor nas y fíjate cuánto me quedan todavía dos horas y pico esperando que se complete esa transferencia de un disco a otro y te voy a explicar también más adelante del por qué lo estoy haciendo pero vamos al grano cuánto ganó con 143 tbby míralo aquí aquí hay un desglose y eso me encanta de space pool porque ellos te dan un desglose de todo lo que tú tienes y esto me parece a mí súper bueno porque aquí hay transparencia total aquí tú vas a ver todo absolutamente todo lo que tiene esta página mira de hecho déjame quitar mi cámara el chía al día de hoy está a 234 dólares 143 tbby estoy tengo un saldo pendiente de cero ese 0.00 3804 sólo han pagado a esta cuenta sólo han pagado y 0.03 tbby si venimos aquí al desglose están han sido las recompensas está que tenga acá mira aquí también algo que me encanta y es que si tú por ejemplo tienes suerte y te ganas un bloque recuerda que space pool por ese bloque te paga a ti 0.25 chía y del otro 1.75 que resta para los demás farmeadores para los demás mineros pues ese 0.75 se reparte entre todos los que están en la pur más de ese 0.75 chía restante tienen que darte una tajada a ti por el espacio que te quede algunos usuarios critican esto porque dicen que el pastel llega menor a muchos usuarios pero si tú tienes la suerte y te ganas un bloque pues tú vas a ganar más si tú ganas bloque pues vas a ganar más a mí me parece que esa medida está buena de que si tú consigues un bloque te lleves un premio adicional 0.25 chía para tu bolsillo 143 tbby vamos a pagos cuánto he ganado y por eso decidí compararlo con corpour porque corpour al día de hoy todavía yo sigo farmeando con ellos y estoy recibiendo mis pagos sin ningún problema mira estoy recibiendo diario 0.01 chía este es el pago que recibo por 143 tbby en 0.01 por día cuánto me paga corpour pues vamos arriba vamos a ver quién paga mejor fíjate que tengo menos capacidad ahora mismo tengo solamente 135 tbby estoy farmeando en estoy farmeando directamente en corpour en esta pc solamente cuento con plos originales esto que están aquí parcelas originales 1.368 y un total de 135 tbby hay que tomar datos y una cosa importante en cuenta que tenemos que tomar en cuenta que mira corpour tiene una capacidad total de 409 petabyte y space pool apenas tiene 152 petabyte ustedes saben que a mayor capacidad más probabilidades de alcanzar bloques es bueno que lo sepan porque quizá esto en un futuro que se yo en un mes porque si apenas tiene una semana space pool apenas tiene una semana y ya está casi alcanzando a corpour la cosa va buena es decir esto va rápido que quizá puede hacer que después y esta pague mejor ven quizá pero hago este te aclaro esta parte porque fíjate cuánto ganó en corpour apenas estoy ganando por día 0.03 chía es decir que estoy ganando el doble el doble de lo que paga es decir que si lo comparo entre los dos y basado en mi experiencia al día de hoy al día de hoy corpour paga mejor al día de hoy pero vamos a ver en un mes porque al ritmo que vamos al ritmo que vamos es muy probable que para la semana próxima para que se yo en dos semanas aproximadamente space pool ya tenga esa misma capacidad es muy probable que lo alcancen y mira algo que me llama la atención estas direcciones que están acá todo esto es público tú puedes entrar a la página de space pool y ahí tú vas a poder ver toda la gente que han ganado mira toda esta gente han ganado bloques e inclusive personas con con poca como vamos a decir con poco con poca capacidad si han ganado se han podido ganar un bloque mira este estaba y se fue cuando sale así en blanco significa que ese usuario migró quizás se fue para para otra pool no que tú sabes que tú tienes la opción de cambiarte de una pura a otra mira este con sólo con sólo 10 y 10 tv by está alcanzó un bloque es decir que este usuario logró ganarse 0.20 0.25 chía es decir se ganó vamos a decir una cuarta parte de un pago total que esto es algo que a mí en lo personal me gusta fíjate que es aquí dejan 0.7 1.75 porque el 0.25 que resta va a estos usuarios que tuvieron la suerte de ganarse un bloque así que en comparación entre éstados por gana gana corporal día de hoy dado a que tenemos una capacidad más grande tenemos una capacidad aquí aquí una capacidad de 412 de 412 petabyte que cuando es paper llegue a esta capacidad es muy probable de que de que sea mejor esta plataforma pero hay una situación que tú tienes que saber y es algo que a mí me pasa verdad mira al principio y yo hice un vídeo hace unos días atrás donde yo estoy mostrando que estoy farmeando con los blogs nft y los blogs originales al mismo tiempo qué pasa que eso me estaba atrayendo problemas esto me estaba apagando la pc no sé cómo me pasaba pero de repente yo me ponía a ponía a farmear las dos plataformas al mismo tiempo y esto lo que hacía era que me apagaba el pc y me puse a buscar a buscar después cuando intentaba conectarme al cliente de chía se quedaba cargando y duraba una eternidad suerte que yo le hice una copia de seguridad a la amiguales y luego reinstalaba el sistema reinstalaba el cliente de chía y esto hacía que se sincronizará súper rápido opción pues a mí a mí no sé si solamente me pasa a mí como como usuario de que si pongo que desde que si yo pongo ambas y blog a farmear al mismo tiempo pues tengo muchísimos problemas por eso decidí solamente farmear y estoy farmeando solamente por corpur en este pc con los blogs originales no lo estoy los blog nuevos los nft lo estoy haciendo en otro pc allí tengo ya aproximadamente unos 10 tv by aproximadamente 10 tv by es lo que tengo de blog nft y esta información que yo tomé está de esto no es mío esto es de un usuario porque es bueno aclararlo no esto de un usuario que está farmeando en space porque literalmente tiene la misma capacidad que yo y esto es público tú puedes verlo esto tú puedes verlo tú puedes venir aquí y ver cuánto gana cada usuario tú vienes aquí le da a líderes y aquí tú vas a ver las capacidades que tienen cada usuario mira este loco tiene 1.3355 petabytes tiene ese bárbaro mira vamos a ver cuánto gana rápido rápido mira 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 con esa capacidad que tiene bueno está ganando 0.01 el día de hoy space pool no paga mejor que corpur porque una inversión de esta magnitud estamos hablando de que este usuario ha gastado miles de dólares miller este ha pasado más de 10 mil dólares en gasto si estos pros son reales si esa cuenta es real y solamente está ganando esta miseria es importante que sepan chicos que después que lanzaron los blogs originales la red ha crecido de una manera brutal porque estaba cuando lanzaron los protocolos de pur hace una semana atrás esto estaba en 28 29 exabyte y mira por dónde vamos ya llevamos 31 casi 32 exabyte y recuerden que si la red crece hay que repartir el pastel entre más pool entre más usuarios así que deben ser conservadores a la hora de ustedes invertir en chía esto es muy porque al final puede estar recibiendo muy poco que me gusta de los protocolos este pool que ahora tú tienes transparencia total space pool te la recomiendo al día de hoy por esto porque me porque tienen transparencia en todo lo que hacen tú puedes ver todo diariamente lo vas viendo en tiempo real tu descarga la aplicación también y lo puedes ver a través de tu teléfono cuando yo hice el revisado de cómo unirte en space pool ahí yo muestro también la aplicación lo fácil que tú puedes usarla lo fácil que puede trabajar si no sabes cómo usar la aplicación también puede dejarte es el link aquí en la descripción para que vaya y pueda sacarle el máximo provecho a esta herramienta también es importante que es importante saber de que apenas tenemos una capacidad pequeña en esta pool que ellos con el tiempo es decir en un mes como mucho ya se van a poner que quizás lleguen a Alexa by y una vez que esta pool llegue a un exabyte pues ahí los pagos van a ser mejores porque van a estar recibiendo más bloques y mientras más bloques reciben pues el pastel se va a repartir alto entre todos esos usuarios y ahora mismo con esta pequeña capacidad fíjate que ellos están desbloqueando muchos bloques yo creo que debe debemos darle una oportunidad a esta a esta pool porque veo que ellos están haciendo todo muy bien a mí en lo personal desde que entré me ha ido perfecto con la única excepción de que si farmeo con los con ambos bloques al mismo tiempo estoy teniendo conflicto y no sé si sólo me pasa a mí se reporten chicos si alguno de ustedes le está pasando una situación como ésta por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios para que para que esta comunidad de youtube esté al tanto de estas situaciones que se te pueden presentar con esta nueva herramienta de chía también algo que he notado de que cada vez que se me reiniciaba cada vez que yo tenía que reinstalar el sistema se sincronizaba al 100% la billetera todo el nodo se sincronizaba al 100 pero notaba yo algo y eres que no se sincronizaba esto es decir tu minero no se sincronizaba y esto me forzaba a mí a tener que crear una nueva y cuando yo creaba una nueva esto se enlaza a tu llave de seguridad a tus palabras de seguridad de tu cliente de chía y se creaba uno nuevo y ese arrastra el que tú ya habías creado el problema aquí es no es nada que tú crees uno que crees dos no pasa nada el problema es que no se pueden borrar no estuve buscando la manera de cómo eliminarlo y no se puede te genera mira un ID nuevo te genera un ID nuevo te genera todo de nuevo pero no se puede borrar no creo que esta parte deben de mejorar la de que cuando tú reinstales el cliente de chía y ponga tus palabras de seguridad esto debería de actualizarse automáticamente y tú no tener que estar y tú no tener que volver a cargar de nuevo la pool no cargar esta pool y que pase esto de que se te duplique de que se te cree uno adicional y también está el problemilla de que no se puede borrar si alguien sabe cómo borrarlo pues déjame un comentario aquí porque yo no encontré la manera de borrar esto yo apenas estoy usando este que está aquí que fue el primero que cree y lo estoy sincronizando en todas mis pc porque si lo hago aquí recuerda que estos blogs se van a unir a esta parte que vas a crear el contrato en esta parte entonces sería un lío después si tú tienes que mover los blogs de un sitio a otro pues esto te puede traer problemas aunque si estás todo tu nombre me imagino que los pagos te van a ir a ti no pero yo para tener más tranquilidad y más seguridad todos mis blogs lo estoy creando con este con blue con esto porque le ponen un nombre estos nombres son aleatorios estos nombres no es uno que lo usa sino que cuando tú creas esto te salen estos nombres y yo todo lo estoy creando bajo esta herramienta y estoy usando max max y estoy usando también el cliente de un pc que maxima me está dando problemas lo que estoy haciendo es que estoy usando el cliente de chía para crear los blogs de este vídeo se me hizo un poco largo pero son muchas informaciones que yo creo que ustedes deberían de saber si se están metiendo en esto de los nuevos protocolos de PUR si tú estás pensando migrar a una PUR o empezar a crear los nuevos blogs es importante que ustedes sepan toda esta información si el vídeo te agradó si te gustó regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega bye bye el próximo vídeo